Ulti del Bennett, Elemental, Ulti de la Zara y Ulti de la Shogun Riding. Y con esto los reventamos. Elemental, Ulti de la Zara y Ulti de la Shogun Riding. Ay, me ha pegado ahí varios tics, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pero cuánto le pegó! ¡No vi! Ahora también cuento con código de creador en Epic Games. Así que, si deseas apoyarme cuando realices una compra en Genshin Impact, puedes escribir mi nombre, Mario-BajoDestroyer y listo. Esto no tiene un cobro adicional y también sirve si compras juegos o paquetes en todo Epic Games. Este gesto tuyo me ayuda a seguir creciendo y por eso te lo agradezco infinitamente. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se pasa o no se pasa en la misma dosis? A ver, quiero ver constelaciones, no sé. Parece que hay constelaciones en esta cuenta, ¿no? Esa es R-60 también, es R-60. ¿Habrá constelaciones? Constelación una de Songli. De Xiao, una. Dos de Shogun Raiden. Vamos a llevar un Hiper Carry. Esta vez me llama la atención llevar un Hiper Carry, ¿ok? Llevamos un Hiper Carry y reventamos. Ok. Tendrás a Kuki al 90. ¿No te gustaría subirla? Es que me gustaría llevar un Hiper Loom arriba y llevar un Hiper Carry abajo. Dale, perfecto, perfecto. Porque mira, podríamos llevar... Es la primera vez, es la primera vez que voy a llevar un Hiper Carry. Siempre se quejan en YouTube. Ustedes, ustedes en YouTube, tienen la culpa. Pero en realidad está bien, ¿sabes? Cuando tienes constelaciones de Shogun Raiden ya se puede hacer este equipo, ¿no? Hay Kazuha, hay Zara C6, me imagino. Me imagino, no lo sé. Y metemos a Shogun Raiden. Si no, hasta metemos a Lisa con Cuentos y Casuales de Dragones y ya está. También nos sirve. Y en la parte de arriba, pues... Iríamos con Nahida, Sinkyu Yela. Y la Kuki, ¿no? La Kuki que pues podemos subir al 90. La Zara no llega. Vamos a ver qué es lo que tiene, pues. Ojito que... A ver. Yo no he visto los artefactos todavía, ¿eh? Vamos a llevar esta Kuki, entonces... ¡Oh! ¡Tiene Zipos! ¡Uf! Tiene la mejor arma que puede tener. ¡Qué got, ¿eh? ¡Qué got! De locos. Porque, o sea, encima nos da recarga a todo el equipo. Está muy got. Entonces vamos a subirla al 90 para poder usarla. Con eficacia, ¿no? Porque al tenerla al 80 va a pegar muy poco. Y con el pollo dendro hasta nos falta de repente un poco de daño. Ok, ok. Se nota que pues ha escuchado algunas de mis recomendaciones. Ha visto, ha visto el video, ¿ah? Ha visto el video, parece. Ha visto el video. Estamos llevando Favonius por aquí. ¿Tenemos alguna Favonius subida? Sí, sí. Hay Favonius subida. Hay Favonius subida. Va bien. ¡Uf! Vamos a llevar a Shogun Raiden. ¡Uf! Tiene luz del cegador encima. Ya. Tenemos emblema C2 en esta Shogun Raiden. ¡Uf! 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 Podríamos quitarle a la Sian League en este caso. Porque me sirve más tener más probabilidad crítica. Sinceramente. Ya está, ya. Vamos volando en recarga. Ok. El Kazuha, pues... Ok, puede estar con esta arma. No hay problema. Oh, no tienes maestría elemental por aquí al máximo, ¿no? O sea, del set. Ah, nos cae un poco el daño, pero no es tanto tampoco, ¿eh? El personaje que tal vez preocupa más es la Zara, ¿no? Parece que no es C6. Ah, no, sí es C6, gente. Bueno, llevaremos esto, pues, ¿no? Da igual. Ponemos esto ya. ¡Ah, no! Que tienes armas ahí de 5 estrellas que no las había visto. Eh... Pues, obviamente, ¿no? 674. Me sirve. Bueno, artefactos... Sí, algo de emblema que tengas por ahí me sirve, la verdad. Por mientras. Estaría mejor con otros artefactos, ¿no? Pero... 76, 89, 200 de recarga. Me sirve. Me gustaría que esté subida de repente, ¿no? Su elemental. Podría subirlo un poco más, de hecho, para, ¿no? Darnos un poquito más de daño aquí. Tiene el reflejo de las tinieblas. De temer. De temer. Bien. Esto sería así, entonces. Nahida. Sinkyu. ¿Dónde está? Sinkyu. Yelan. Y la Kuki. Y en la parte de abajo... Eh... ¿Dónde estás? Bennett. Bennett. Kazuhan. Sara. Y Shogun Raiden. Se viene, gente. Ojo, que tenemos más prob y más daño crítico. Este es muy god, ¿eh? Esto es muy god. A ver. Elemental de Nahida por acá. Elemental de Yelan. Ulti del Sinkyu. Elemental de Sinkyu. Y Ulti de Yelan. Pegamos aquí con... Elemental de la Kuki. Pegamos aquí unos cuantos básicos. Vamos pegando los básicos con Kuki para que se vaya curando también de pasadita. ¿No? Está pegando ahí sus 27k. Perfecto. Ulti de la Kuki por acá. Elemental de Yelan. Pasamos al Sinkyu. Ulti del Sinkyu. Elemental de Sinkyu. Y pasamos a Yelan. Tiramos aquí pues lo básico de Nahida. Elemental de la Kuki. Seguimos pegando con la Kuki. Que se expone a la Kuki mientras ella también se va curando, ¿no? Ya está. Recargamos un poquito aquí de energía para el Sinkyu. Y bueno, para la Yelan que ya están, ¿no? Con Ultis. Podemos tirar una Ulti de Nahida aquí para aprovechar el tiempo muerto. Y pues hacer que este enemigo se vaya para allá, ¿no? Bueno, no quiso irse. Así que tenemos que tirarle directamente las habilidades. ¿No? Elemental de Sinkyu. Ulti de Yelan. Ulti aquí de la Kuki. Y Elemental de la Kuki. Y pegamos aquí con la Kuki, ¿no? La Kuki está pegando ahí 41 K's. 41 K's por 2. Una barbaridad. Una barbaridad. Bueno, en la parte de acá. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, primero, Elemental de Shogun Raiden. Juntamos a los enemigos con Kazuha. Ulti del Bennett. Elemental, Ulti de la Sara. Y Ulti de la Shogun Raiden. Y con esto los reventamos. Juntamos. Bueno. Bueno. Ya está. ¿No? Aquí no voy a pasar a tirar Ulti, yo creo. Porque lo vamos a reventar. O de repente le tiro Ulti, pero al... A este cosa, ¿no? Simplemente lo bajo con Sara, que también tiene bastante daño. Pega sus 36 K's por ahí. Recargamos energía. Ya pasamos a recargar energía por aquí. S2, S2. Recargamos energía. A ver, partículas por acá. Ya está. Vamos a ver. Elemental de energía por acá. Elemental de Yelang. Elemental de Simpyu. Ulti de Simpyu. Elemental de Simpyu otra vez. Y Ulti de Yelang. Sí, tiene que pegar un poco más para... ¿No? Para que se la pueda reventar. A ver, esto ya está. Esto ya está. Listo. Ya se murió de ese. Ay, qué pesado ese bicho cuando se esconde. Ya está. A ver. Elemental de Shogun Raiden por acá. ¿Qué? ¿Qué? De repente le podemos hacer un poco de daño primero, ¿no? Un poquito aquí que vaya probando el daño. No que... No tirarle todo de frente. Para que haga su segunda animación. Y esa segunda animación le separa más tiempo. Ahí podemos aprovechar. Ahí podemos aprovechar con tranquilidad. Ok, aquí va a ser su segunda animación. Elemental de Shogun Raiden por aquí. Elemental de Kazuha. Ulti de Kazuha. Ulti del Bennett. Elemental ulti de la Zara. Y ulti de la Shogun Raiden. Ay, me ha pegado ahí varios tics, ¿ah? ¡Ojo! ¡Ojo! Pero ¿cuánto le pegó? No vi. No vi cuánto le pegó. Ahora sí salieron los 400. Ahí está, pues. Ahí está. Era la rotación. Era la rotación. Me confundí la primera rotación. Por eso no salió. Najida. Elemental de Najida. Elemental de la Yelan. Elemental de Shingyu. Ulti del Shingyu. Elemental de Shingyu nuevamente. Y ulti de Yelan. Ulti por aquí. Pegamos básicos. Pegamos básicos. Esquivamos eso. Y elemental de la Kuki. Elemental por aquí. Ya está. Elemental de Najida. ¡Ay, ay, ay! Ulti de Najida. Aquí para esquivar esos golpes. Porque si no me va a reventar acá. Perfecto. Elemental de Yelan. Ulti del Shingyu. Elemental de Shingyu. Ulti de Yelan. Y ya estaría. Ulti de la Kuki por acá. Esto aplica mucho Electro. Ya está. Y seguimos pegando con la Kuki para... Y ir curándonos ahí mientras tanto. Y esto ya está. Elemental de Yelan por acá. Otra vez el ulti de Shingyu. Elemental de Shingyu. Y ulti de Shogun Raiden. Tiramos la elemental por aquí. Pegamos con la Najida. Y se murió. Dije ulti de Shogun. ¿En serio? Memoria muscular cerebral. Se me pasó que... Es que estaba concentrado ya en el chat. Estaba leyéndolos a ustedes. Debe ser la memoria muscular. Sí, sí, sí. Bueno. Vamos por acá. Vamos con el elemental de Shogun Raiden por aquí. Elemental de Kazuja por aquí. Ulti del Bennett. Elemental ulti de la Zara. Y ulti de la Shogun Raiden. Listo. Ha pegado por ahí 140. ¿Cuántos enemigos vuelven siendo? Unos 6 enemigos. Ya está. Elemental de Shogun Raiden otra vez. Juntamos a todos los enemigos por aquí. Tiramos una ulti. Ulti del Bennett. Elemental ulti de Zara. Y ulti de Shogun Raiden. 490k. ¿Sabes los bichos? Ya está. Ulti por acá. Bueno. Los cargados aquí. La Shogun Raiden. Perfecto. Elemental por acá otra vez. Elemental de Kazuja. Tiramos ulti del Kazuja por aquí. Ulti del Bennett. Elemental del Bennett. Elemental. Ulti de la Zara. Y ulti de la Shogun Raiden. ¿Se acomodaron? Bueno. Le metió poquito en realidad. Pero... No pasa nada. Estamos dentro de la ulti del Bennett también. Qué pena que no hemos podido one-shotearlos a estos. Aunque podemos hacer una rotación exclusiva para ese señor. Nos lo guardamos todo. Y venga para acá señor. Venga para acá. Odio a los lobos. En serio. Que odio a los lobos. Los odio. A todos los lobos. Que se mueren y que salgan del abismo. Por favor. Que se salgan ya. Qué hacen aquí. Qué hacen aquí. ¡Gracias!